la derecha, amén. En este momento, digan, en este momento nos presentamos aquí delante del Señor y prometemos ser fieles al Señor Jesucristo nuestro Dios, a esta congregación y a este pastor. Nos comprometemos delante de ti, delante de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Vamos a orar por ellos para que Dios los bendiga. Ellos hacen parte del cuerpo de Cristo y como tal, pues son son enriquecidos con los dones de Dios y por lo tanto yo no sé, que el Señor ponga a funcionar cada miembro del cuerpo de él, amén. Así que le vamos a bendecir. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, gracias en este día. Te doy Señor Jesús por la familia Barbosa. Aquí está nuestro hermano Luis Alfonso, la hermana Nayib, sus hijas, Señor, sus hijos, todos los cuales bendecimos en esta hora en el nombre de Jesús. Sí, Dios mío, le damos la bienvenida aquí al seno de esta congregación. Igualmente a nuestro hermano Alex y a Fernando, su hijo, Señor, los cuales también bendecimos y nuestra hermana Rosa. Y gracias, Señor, por traerles aquí. Aquí están, Señor. Los has plantado y ahora son árboles de justicia. Plantío tuyo para la gloria tuya, Señor. Gracias. Que ellos, Señor, aquí puedan seguir alimentándose, creciendo y que ese fruto sea abundante para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Les decimos a ellos. Bienvenidos en el nombre de Jesús. Vamos a escuchar palabras de ellos en su mismo orden, aquí con el hermano Luis Alfonso I. Dios les bendiga, hermanos. Estoy muy agradecido con el Señor porque hasta el día de hoy Él me ha ayudado. Estaba en diferentes partes, diferentes lugares, pero el Señor es bueno, ha sido bueno con nosotros, bueno con mi familia. Nos ha provisto de los bienes, de la salud y de las bendiciones que hemos podido compartir con los hermanos. Aquí nos tiene ahora el Señor y esperamos servirles en lo que podamos porque somos una familia en Cristo. Dios los bendiga y muchas gracias por dejarnos pertenecer a este lugar y gracias a nuestro pastor. Bueno, yo le doy gracias a Dios primeramente por estar aquí. He andado un poquito como el canguro para arriba y para abajo en iglesia, en iglesia, pero gracias al Señor siempre he orado y le he dicho Señor, pongo iglesia cerca de mi casa, vivo a nueve cuadras, porque digo yo quiero no solamente dominguera, quiero ir los martes, ir entre semana. Gracias al Señor y gracias a Marisol que me ha invitado. Al pastor ya lo conocía porque Marisol prestaba siempre las predicaciones de él y decía Marisol siempre, me decía, ve Rosa a la iglesia. Dije un día, sí, yo voy a ir. Y vine un martes y me empezó a gustar gracias a Dios. Y el hermano Hebeiro cuando llegué me gustó como me atendió, me sentí como en familia con la otra hermana que estaba en la puerta y la verdad que no tengo familia, 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 pero tengo mis hijos, mi esposo y lo siento como familia a ustedes gracias a Dios porque me siento en familia y me siento con ese abrazo, con esa armonía que yo llevo y me siento con esa sonrisa que me reciben, le doy gracias a Dios y declaro en el nombre de Jesús que aquí van a venir mis hijos todos los domingos porque los estoy trayendo. Y en el nombre de Jesús, sé que para Dios no es nada difícil, pero mi esposo también va a venir en el nombre de Jesús, lo declaro. Y así pongo a toda mi familia y los bendigo a todos en el nombre de Jesús. Dios los bendiga hermanos, mi nombre es Alex García, soy muy contento de estar aquí, ya creo que llevo, voy para un año ya viniendo, entonces ya era hora de que me presentara con mi hijo, les agradezco sus oraciones, su apoyo, su amistad conmigo y con mi hijo, les pido por mi familia también, amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga hermanos, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar en este lugar, en cada lugar donde he ido el Señor me ha osado y de la misma forma como he estado en bendición en aquellos lugares para mí, para mi familia, así quiero ser de bendición en este lugar. Gloria al Señor y Dios los bendiga. Bueno, muy bien, les bendecimos, bienvenidos otra vez en el nombre de Jesús, bienvenidos hermanos, bienvenidos, Dios los bendiga. Amén, amén, sigan adelante. Bien, hermanos, también les recuerdo que hoy tendremos, hoy tendremos clase de bautismos para los que no, todavía no.